Lechelar patrocina 8 Magazine León Inspirada en el océano y en el mar y en la segunda parte veremos bueno pues un reportaje que seguro que están esperando desde casa que es la tradicional romería de San Florian en la Virgen del Camino todo eso en unos minutos Los viernes en 8 Magazine León son de moda ya lo saben y es que tenemos siempre a Tamara Rodríguez bueno pues asesorándonos sobre todas las tendencias las youtubers las instagramers de todo y también la moda de León por supuesto y por eso nos acompaña una diseñadora leonesa de al promo preséntanos la tamara bueno pues como estábamos diciendo cada 15 días me traigo alguien para variar un poco para no cargar tanto con tantas tendencias estas cosas entonces hoy me he traído a sara santiago muy buenas diseñadora de aquí de león de la asociación de al promo en la que yo también estoy y hoy nos ha venido con bastante con dos modelos bueno y ella igual ella también incluido el de ella bueno que empieza tú o yo bueno pues yo quería decir empezar diciendo que es una diseñadora muy jovencita de tan sólo 25 años de aquí de nuestra tierra pero bueno ella se ha formado en madrid cuéntanos un poquito cómo ha sido tu formación sí pues yo estudié en madrid estudié el grado de diseño de moda en la escuela de esme y nada siempre supe que era lo que quería hacer siempre quise hacer moda y lo tenía súper claro desde que desde muy pequeñita desde los 12 años ya tenía claro que quería ser diseñadora y nada voy poquito a poco cumpliendo mi sueño cuantas colecciones tienes ahora pues mira ahora estoy preparando otra para el próximo desfile que vamos a hacer con la asociación y el año pasado que es la que les voy a mostrar hoy es otro desfile que hicimos hice otra colección para el desfile y es la colección de epifanía y bueno colección luego tengo otras cuantas de desde la carrera y todos los trabajos pero luego también yo sobre todo trabajo haciendo ropa medida y por encargo entonces eso ya es más personalizados son diseños más personalizados y acordes para cada momento y cada cada evento para nuestros clientes o sea que si por ejemplo cualquier cualquier persona que nos está viendo ahora mismo tengo una boda lo típico en agosto y quiero el vestido no sé qué que he visto tal se lo puedes hacer se lo hago todo sí yo quedo con ella miramos el diseño y sobre eso ya compramos los tejidos y lo hago todo el patronaje la confección y todo y luego claro tienes una pieza única porque esa medida y es personalizado totalmente claro y un poco al gusto porque muchas veces tienen algo muy concreto o también me dejan a mí que juego un poco también con el diseño que es lo que más me gusta claro oye pues yo estoy deseando ver la colección que nos ha traído hoy cuáles nos ha traído hoy epifanía epifanía si bueno parece si empezamos tenemos dos modelos de la agencia cpi nos acompañan hoy noelia y carina verdad eso es y bueno ellas van a mostrarnos los diseños de sara así que sara puedes darles paso cuando quieras vayan entrando bueno aquí tenemos un vestido de la colección la colección epifanía está inspirada en el océano y en todo lo que es el agua unido con la moda de ahí todos los frunces que tienen todos la casi todos representan todas las prendas los frunces la caída de los tejidos también por los colores también que van todos en una gama de azules y bueno eso luego que te lo has escogido es un crepe puede ser si está así sí pero hay diferentes diferentes también tejidos he querido también sobre todo jugarse con tejidos con mucha caída que sean fácil de que provoquen el efecto el efecto que quería dar que tengan brillo que provoquen al darle onda y hacer frunces que muestren un poco el movimiento del agua del agua además tiene una espalda muy bonita por delante es más esa representación como del mar del oleaje pero la espalda es súper bonito también es muy bonito encima este color se lleva un montón además nosotros queremos sobre todo las mujeres que representamos que queremos representar con estos diseños en nuestras colecciones son mujeres fuertes son mujeres luchadoras este son dos piezas una falda y un top es un top de también de colección que también he sacado más a la venta que también es como el que llevo yo y también lo mismo los plisados un poco también el movimiento de las de las ondas y un poco la mezcla también de los colores con el tejido que representa un poco como los corales también del mar y por eso han sido también los colores elegidos para esta colección el crop top es una cosa que se lleva tanto además lo bueno es que al tener una pieza también podemos combinarla unos días con pantalón otros días con pantalón ese crop top yo lo con un vaquero quedaría estupendo a mi me parece que queda genial no tienes por qué llevarlo ahí todo por ti además que es súper cómodo y a todas nos sientan bien tengamos más pecho menos pecho y luego la falta también es un poquito de tiro un poco alto puede ser sí sí para hacer un poco porque estiliza más sí estiliza más entonces sí que suelo trabajar con sobre todo cortes más en la cintura faldas un poquito y más altas que no tanto de cadera porque también lo que buscamos o jugar un poco las proporciones del cuerpo de cada mujer para que al final sea lo que y esta tela este estampado del crop top como comentáis vosotras entendéis que buscabas un poco con este un poco también la inspiración de lo mismo un poco la inspiración de del mar pues eso representa con el estampado con los puntitos un poco también son los corales el fondo marino que se me parece a mí fíjate hablando de ver si me parece como al a las escamas a lo de a los a los también es que se me parece por el según lo ves desde aquí el efecto óptico parece un poco como de si la inspiración se ve bien las cosas como son sí sí y además lo que también tiene un poco de brillo que también hace un poco el contraste depende como le dé la luz que también eso que haga de día noche no claro también cambia un poco igual que los modelos de la falda y los tejidos de la falda lo mismo para que que se represente eso el mar y el oleaje que no siempre es uniforme y que si nos cuentas algo del tuyo del mío del mío este no es de la colección epifanía este no es de la colección este es un diseño que hice yo para mí bueno lo primero que hice fue la la falda pero bueno no tiene porque también hago muchas cosas que no es colección que no es ropa eso no vaya a todo acorde si no tiene por qué colección no si no no todos son colecciones porque además luego a la hora de comercializar es más fácil venderlo suelto que en colección porque en colección puede puede gustar algo vamos a ver la espalda también si te parece la espalda a mí me encanta estas espaldas abiertas me parece que quedan tan bonitas además es similar al trozo de carina pero bueno diferente y la tela también un poco más gordita como más para el invierno sí es un tuit sí es un tuit este es un tuit sí y el de la tela chanel de siempre sí efectivamente la tela chanel para que no el chanel conocido como el tuit chanel sí y es un dos piezas también que no tiene por qué ser solo de temporada de verano primavera no porque es un modelo más a ver el tuit suele ser cada vez se lleva más en verano pero suele ser una prenda más de abrigo de invierno de toda la vida de de las lanas de siempre exactamente pero cada vez se está llevando más en verano porque vienen también tuit más finitos pues que si ves los vestidos los desfiles de chanel yo creo que raro es el desfile de chanel que no tenga el tuit es verdad es muy raro da igual que sea verano que invierno es de las cosas más representativas de la casa sí es el último que sacaron todo muy robótico también con cascos así súper sí bueno es que se superan de la NASA total bueno es que ellos son sí ya tienen a ver al final es siempre salir un poco de lo de siempre y romper y que llame la atención además que ellos son los representantes de la moda por excelencia exactamente bueno pues yo creo que tenemos que saber cómo contactar con Sara Santiago porque bueno nos ha enseñado una colección pero ya tiene muchísimos otros diseños y además ha dicho que trabaja también pues de una manera muy personalizada por encargo así que aparte podemos contactarte Sara pues mira sobre todo por redes sociales en la página de Facebook de Sara Santiago que también es donde colgo un poco todos mis trabajos en Instagram que es donde todos los días subo algo de mis diseños en el Instagram en Sara Santiago Design y si no en el correo electrónico o por el correo electrónico Sarasantiago 91 aromagenmin.com y sobre todo son las vías que más fácil tengo para y luego también como parte de la asociación del promo pues ya sabéis que siempre estamos en contacto con ellos y estaremos muy en contacto así que y ahora chicas si os parece pues vamos a ver un adelanto de ese programa que venimos anunciando bueno pues durante una larga temporada y es que ahora tenemos a un nuevo invitado que es José Luis Prada que sabéis que ha pasado también por la entrevista cara a cara con Emma Rosa Posada y eso se emitirá el próximo miércoles que es festivo como sabéis las día 12 así que vamos a ver el adelanto para que no se lo pierdan señor José Luis Prada siempre a tope la filosofía de vida es ser honrado o sea yo jamás llevé una peseta de un lado para otro jamás se avecina tormenta y nos va a caer un chocarrón todos eran mejores que yo en todos los sentidos lo que pasa que yo aglutiné lo bueno de cada uno y después salí la hostia pero también se decía el loco de Prada este hombre que se le va la cabeza tenemos miles de bodegas el vierce hay 75 bodegas lo hacen muy bien y resulta que a la hora de tomar se toma una coca cola es que manda narices ¿tuviste alguna relación con las drogas? me pongo delante y digo pues mira que nos maten a todos me puse así ¿cuántos años le llevas tú a Flor? 27 años ¿tienes miedo a la muerte? Clara tienes un cáncer de próstata vale con la que puta madre que hay cáncer o sea cuanto más tiene más tiene que robar y yo como no tengo una peseta ni la voy a tener ni la voy a tener pero vivo el presente ¿sabe lo que le digo yo? eres un puto ignorante y ahora les propongo un plan de relajación pero también de salud es el balneario del retortillo está en la provincia de Salamanca allí tienen unas aguas termales fantásticas para pasar un fin de semana una semana o el tiempo que tengan disponible vamos a ver un reportaje podemos asegurar que hay balnearios que se encuentran en una posición privilegiada el balneario de retortillo es uno de ellos situado en el sector occidental de las tierras salmantinas se encuentra a orillas del río Yeltes pertenece al término municipal de retortillo como su propio nombre nos indica está alejado del pueblo a tan solo 5 kilómetros y se encuentra a 72 kilómetros de Salamanca para conocer más datos sobre el balneario de retortillo hemos hablado con algunos de sus protagonistas hoy nos sumergimos en las aguas del balneario de retortillo el balneario de retortillo por las características de estas aguas sulfuradas pues los tratamientos se realizan fundamentalmente para patología de tipo reumático esto como la mayoría de los balnearios pero tiene de específico que también estas aguas vienen muy bien para el tratamiento de problemas de tipo respiratorio como asma, bronquitis crónica, rinitis, sinusitis crónicas y luego para la piel sobre todo procesos crónicos en los balnearios se tratan procesos crónicos como eczemas crónicos, psoriasis para psoriasis están especialmente indicadas este tipo de agua es el contacto con el agua simplemente en sus diversos facetas el baño por inmersión total como puede ser la bañera o puede ser la piscina piscina external o puede ser los maniluvios baños para las manos y brazos o los pediluvios la ducha circular en fin, todos aquellos tratamientos en los que se tenga contacto con el agua contacto más o menos prolongado no un día sino varios días los tratamientos vienen a durar entre 7 y 14 días, 15 días mentalmente en un spa se utiliza agua convencional, agua de grifo estos son aguas sulfuradas llevan una composición que se absorbe a través de la piel y en unos tratamientos de inhalación a través de aparato respiratorio no tiene absolutamente nada que ver esto es un tratamiento médico no es lúdico el manantial emerge desde una profundidad de unos 2.500 metros y llega a la superficie a una temperatura de unos 44 grados centígrados con agua sulfurada sódica y emerge este agua con una presión tal que por sí misma llega a través de una gran tubería a la galería de baños es decir, que no hace falta ningún motor para llevar el agua desde el manantial desde el pie del manantial hasta la galería de baños los resultados como bueno para probar pero realmente para que se note algo tiene que ser a partir de los 7 días con todos estos datos bajo el brazo a continuación lo que nos interesa conocer es cuáles son los tratamientos que se aplican dentro del balneario de retortillo la cura clásica en el balneario de retortillo son los baños las aguas son aguas sulfuradas y las aguas sulfuradas están fundamentalmente indicadas en patología reumatológica crónica artrosis, artritis reumatoide en fase no aguda, patología articular en general se aplica en baños, que pueden ser baños individuales, en cabina o en piscina del tratamiento y aparte de los tratamientos para patología articular hay tratamientos para vías respiratorias a base de inhalaciones, ducha faríngea, ducha nasal hay diversos tratamientos para tratología aparte de los tratamientos estos que son los fundamentales luego hay pues masajes, para zangos hay otro tipo de tratamientos que se salen un poco de los tratamientos exclusivamente con agua termina bueno los para zangos es lo que más se utiliza aquí es una aplicación, básicamente es aplicar calor seco en las articulaciones otra de las cosas que queremos conocer del balneario de retortillo es si algunos de sus tratamientos tienen alguna contraindicación médica para los que no están indicados son para procesos agudos entonces procesos crónicos y como prevención de hecho cada vez al balneario pues están asistiendo personas de mediana edad y simplemente pues para prevenir en un futuro procesos de tipo reumático fundamentalmente pero que se sepa que estas aguas también van muy bien para procesos dermatológicos y respiratorios en general todos los tratamientos de balneario son para patologías crónicas nunca patologías en fase aguda entonces la indicación fundamental es la artrosis en general los procesos agudos están contraindicados para los procesos agudos pero vamos sobre todo para problemas de tipo cardíaco problemas de tipo cardiovascular necesita por ejemplo después de un infarto de miocardio pues es necesario por lo menos que pasen unos 6 meses después del infarto ha estudiado que los pacientes que se someten a tratamientos balnearios a tratamientos cronoterapia disminuye luego durante el año el consumo de medicamentos por lo cual pues eso tiene un beneficio económico evidente aquí se empieza a notar mejoría se empieza a notar mejoría por dos mecanismos por el agua caliente por el calor que para problemas de tipo reumático siempre hace mejorar y ya según van pasando los días y sobre todo una vez que ha terminado el tratamiento al cabo de una, dos, tres semanas se nota el efecto ya de las alas las aguas sulfuradas que han ido penetrando a través de la piel han ido llegando a los órganos fundamentalmente a las articulaciones y músculos y ahí se empieza a notar ya el efecto hay muchas personas que antes de comenzar el invierno ya vienen al balneario encontrándose relativamente bien pero para prevenir bueno ellos ya lo saben por experiencia porque han venido otros años que viniendo un mes antes de que empiece el invierno o dos meses pues durante el invierno se van a encontrar mejor lo que también queremos conocer es el perfil de los visitantes que acuden al balneario de retortillo y que demandan sobre todo los tratamientos que el balneario oferta a no ser que venga únicamente pues a pasar un día o dos días fundamentalmente los pacientes ahora actualmente los balnearios se nutren fundamentalmente pacientes de incerso aparte de otras vías el paciente que viene de forma particular pues ha disminuido mucho los tratamientos normalmente son entre 8 y 11 días aproximadamente y obligatoriamente tienen que pasar previamente un reconocimiento médico fundamentalmente para descartar patologías que contraindiquen la realización de tratamiento termal actualmente lo que estamos viendo es que acuden más personas más clientes más pacientes en los meses previos al invierno es decir a partir del verano es cuando más ya en septiembre ya empieza a aumentar octubre y noviembre el balneario prácticamente está completo en los primeros meses de la temporada marzo abril mayo también también vienen bastantes personas que acaban de pasar el invierno más o menos bien o más o menos mal y vienen al balneario y luego ya en verano también vienen pero en verano vienen más personas de tipo unos clientes más jóvenes que vienen en plan de relax para pasar unos días y ahí después le hacen tratamientos también de tipo de estética también en verano también nos interesa saber cuál es el protocolo de actuación cuando un paciente llega al balneario de retortillo en primer lugar acude a la consulta entonces le hacen un historial clínico una exploración y bueno pues a partir de su patología ya se le ponen unos tratamientos le prescriben unos tratamientos termales u otros después a lo largo de su estancia aquí pues le cita para irle siguiendo hacerle un seguimiento y después al final al finalizar el tratamiento también deben de venir a la consulta para que ya nos cuenten el resultado final o cómo va y entonces le hacen un pequeño informe que se le entrega al paciente hay pacientes y cada vez hay más que dentro de la misma temporada repito vienen dos veces o incluso tres y luego pues hay pacientes y la mayoría la mayoría están viniendo durante varios años hay pacientes que llevan 30 años viniendo y vienen todos los años sin faltar En general vienen de toda España naturalmente Salamanca lo tienen más cerca y vienen más de Extremadura también han estado viniendo de León de Castilla a León vienen bastante personas de vez en cuando nos encontramos personas que vienen de Valencia de Cataluña ahora mismo hay varios clientes de Cataluña de Andaluces también hay en general vienen de toda España de Castilla a León y de Madrid sobre todo Madrid Sin duda existen motivos de sobra para que los visitantes y los salmantinos también todas las personas que acuden del exterior de la provincia visiten el balneario de Retortillo un balneario cuyos vestigios constructivos más antiguos datan del año 1903 y que hoy cuenta con modernas instalaciones balneoterapicas y hoteleras me coges, me enredas, me llevas a otro lugar tu mundo es redondo y el mía pues ya estamos todos planeando una escapada salamanca para visitar ese fantástico balneario y ahora sí nos vamos a ir unos minutitos a publicidad pero después les mostraremos un reportaje que seguro que muchos de ustedes están esperando y es el reportaje que hicimos el pasado miércoles en San Froilán de la romería La Virgen del Camino por supuesto lo hizo nuestro compañero Chus y lo veremos después de la publicidad Estamos en Izagre Cierto ¿Qué estáis haciendo aquí chicos? Pues pasar las vacaciones ¡Felisa! ¡Felisa! ¡Hola José! Si queréis tranquilidad no hay otro pueblo igual ¿Así? De estas tres la tercera ¡Hola! ¿Cómo está? Que tenía yo 49 Aquí 49 tenía aquí usted Y estas lámparas se las ha mangado a su suegra Que somos cuñados ¿Por qué? Porque mi hermana está casada con él Cuando éste se enteró de su hermana ya no había remedio A mí siempre me han dicho que mejor con un papel de periódico Pues esta se llama Calle Cementerio pero a la vez se llama Calle La Iglesia Yo si quieres la ayudo ¿Qué tengo que hacer? No, 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 nada, nada, soy un maniático Ya, nunca dejo ayudar El coche no lo voy a tocar pero la manguera la puedo tocar ¿Podemos entrar en la oficina? Los de Izagre casi no saben nada A ver quién sabe más de Izagre ¿De dónde es la cartera que reparten las cartas en Izagre? ¿Cómo se llama la patrona de Izagre? Historia de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas en Izagre, provincia de León Bueno, pues no se puede perder ese programa de Izagre Y ahora sí nos vamos por fin a la romería de la Virgen del Camino Van a verse todos ustedes allí porque estaba, bueno, pues todo León no se la perdió Vamos a ver el reportaje que nos trae nuestro compañero Chus La Fábrica de la Piel y Eslauto patrocinan este reportaje Los pendones desde muchas localidades de la provincia Incluso desde algunos pueblos más alejados de la comarca del Virzo Son algunos de los protagonistas en esta gran fiesta de San Frilán Una romería que empieza precisamente con la llegada de los pendones A primera hora de la mañana junto a muchas personas que incluso vienen desde la ciudad Caminando hasta el Santuario de la Virgen del Camino Leonesa, Leonesa, no eres tú la que decías Ven llegando los de Astorga Con ellos te casarías Los de Astorga Ya han llegado Yo no sé si es muy difícil esto de portar el pendón para los que todavía no hemos hecho Este es pequeño, este va bastante bien ¿Cómo se aprende? Desde chicos vemos a niños pequeños que ya llevan pequeños pendones y pendonetas, ¿no? Sí, claro, desde pequeños ya empiezan a moverse con él Bueno, vemos que también los peques, ¿eh? Llevan el pendón, ¿eh? Además yo creo que te conozco Y es muy difícil esto de llevar el pendón No ¿Pero no pesa mucho? No ¿A ti quién te enseñó a llevarlo? Nadie Aprendiste tú solo ¿Y qué es lo más complicado de llevarlo? ¿Que se mueve? Cuando se mueve un poco se esquina Vemos aquí la gente de Santa Marina del Rey que entre 3, 4, hasta 5 hace falta para llevar un pendón ¡No! ¡Uno solo, uno solo! ¡Vamos a bajarlo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Abaja! ¡Venga, saca esto por la televisión! ¡Venga, dale! ¡Venga, para adelante! ¡El premio! ¡Ahí va! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Bueno, habéis librado bien, ¿eh? Habéis librado bien Ahí vemos la maniobra que han hecho ¿Lo llevan bien, verdad, señor? Muy bien lo llevan, son varios, se relevan para no cansar, pero lo llevan muy bien Los de Santa Marina lo pueden con todo Habéis tenido un buen desplazamiento desde el Bierzo esta mañana, habéis tenido que madrugar Sí, claro Cuéntame un poco, ¿cuál es el truco para llevarlo bien? Además, bueno, hoy afortunadamente parece que no hay mucho aire Bueno, pues el truco, entrenar mucho con él Claro Y luego lo guardáis como un auténtico tesoro, ¿no? Porque algunas telas son de muchos años Sí, queda guardado en la iglesia del pueblo Este es el escudo del pueblo Y luego lo guardáis como un furo Bueno, increíble lo que se consigue en el carro con todos los instrumentos de labranza. ¿Cómo habéis ido poco a poco recopilando todo esto? Pues de gente que la tenía antiguamente, unos han colaborado en dejarlo y otros eran nuestros personalmente, de nuestros padres y abuelos. Y luego además veo que también, lógicamente, tenéis que ir vestidas, pues como la gente llevaba la ropa a otra época, ¿no? Como antiguamente las abuelas y las madres se iban vestidas así con los bailes regionales. Oye, que es lo más difícil, para que un poquito y me podáis comentar de lo que habéis ido recopilando, porque está todo además en un estado que yo creo que lo habéis restaurado muchas de las cosas, ¿no? No, no, está todo tal cual. Lo que pasa es que, bueno, lo guardamos bien para que no se estropee. Mira, este acordeón concretamente tiene ciento y pico años. Un acordeón con más de cien años, fíjate, es curioso. Está tal cual como si fuese de la hora de actualidad. Luego además lo bonito también es ver que las nuevas generaciones también se van integrando y disfrutan de la fiesta. Por supuesto, claro, que vean lo que es, las cosas típicas de antes, viejas, lo nuevo y todo. Y además las vacas se portan muy bien, ¿no?, por lo que vemos, ¿no? Sí, 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 no se mueven para nada. Y solamente trabajan dos días, el domingo en León y hoy. Participáis todos los años, ¿no?, en el desfile. Sí, 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 llevamos cinco o seis años que todo he conseguido. Bueno, es época de vendimia y no pueden faltar las uvas, ¿no?, de Valderín. No puede faltar, imposible. Esto es lo mejor que hay, el prieto picudo. Hay muchas horas, ¿no?, preparando esta. Sí, hay que echar un poco de hora, sí, exactamente. Cuidáis cada detalle, ¿no?, las uvas, la ornamentación. Todo, exactamente, todo por el libro. Muy bien, todo. Y el manejo del caballo, ¿qué tal? Pues bien, va muy bien la yegua, sí, es una yegua. ¿Qué tal os ha ido este año en el concurso? Muy bien, bien, sí, va muy bien. Oye, y contando una cosa, ¿cuánto tiempo os lleva más o menos? Desde cuando se acerca San Freilán, ¿cuánto tiempo dediques a decorar el carro? Pues 20 días antes, hay que empezar ya a prepararlo todo, claro. Y a coger las flores, a coger las ramas, luego ya al último las uvas para que vengan fresquinas, que a la gente le gusta mucho que vengan frescas. Y todo eso. Y ahora celebrarlo esta época con vino de Valdivimbre, además nos dicen que el tiempo seco hace prever una buena cosecha. Una buena cosecha, con mucho grado, exactamente. Como he oído poco, pues tiene más grado la uva, exactamente. Unos beben por costumbre, otros porque tienen sed, yo bebo para olvidar, lléneme el vaso otra vez. ¿Y así cuántas veces llenamos el vaso? Pues 27.000. Estamos con el alcalde de Valverde de la Virgen, supongo que aquí en la Virgen cada año vemos más gente, hoy acompaña el tiempo, pero bueno, son miles de personas las que vienen fieles a la tradición de San Freilán. Bueno, pues sí, la verdad es que un año más los vecinos del antiguo Reino de León, sobre todo de León, un año más han venido a la romería de San Freilán de la Virgen del Camino. Y bueno, pues como podéis ver ahora con la cantidad de pendones, carros engalanados. Y bueno, pues es de agradecer que un año más renueven el compromiso con la Virgen del Camino y con San Freilán. David, tenemos la oportunidad de movernos un poquito hacia lo que es el santuario, la portada, porque estos días también ha habido una buena noticia y es que por fin se va a proceder a que sea declarado Bien de Interés Cultural. Como muy bien dices, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado el inicio del expediente, que en poco tiempo se concluirá, para declarar el santuario de la patrona de Nuestra Señora del Camino Bien de Interés Cultural, Vic. Hoy además el ayuntamiento es anfitrión del resto de ayuntamientos que conforman el denominado voto, ¿no? Que son los que acudís fieles cada año a esta cita. Pues sí, una vez más, el ayuntamiento de Valverde de la Virgen, el ayuntamiento de León, el ayuntamiento de Valdefresno y el ayuntamiento de Villa Turiel, la corporación provincial y todas las autoridades provinciales, pues renuevan su compromiso con la Virgen del Camino. ¿En qué tenemos que fijarnos? Hemos visto los pendones, hemos visto los carros, la gente tocando, entre comillas, las manices a San Froilán, pero son muchos puntos de atención, por supuesto la venta de avellanas, hay muchos sitios que ver, sobre todo para la gente que nunca haya visto en directo lo que es toda esta romería, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo ahora, el desfile de pendones, es una imagen plástica muy bonita, los carros encalanados que vienen después, después tenemos la misa en la esplanada del santuario, una misa solemne presidida por el señor obispo y después, pues, tenemos todos que acudir a besar el manto a la Virgen del Camino y como muy bien dices, a tirar tres veces las narices a San Froilán, que hoy brillan más que el sol, porque están relucientes, y después, a continuación, pues, a degustar la romería popular o de las tradiciones, que es, bueno, pues, asistir al mercadillo que se instala en la Virgen del Camino, a las tascas donde se pueden degustar y bares y restaurantes de la Virgen del Camino, la morcilla, el chorizo, el pulpo y, sobre todo, los perdones, es decir, todos los que vengan a la romería de la Virgen del Camino hay que comprar las famosas avellanas o perdones para que las llevemos a nuestra casa, a nuestros familiares, amigos, novias, vecinos, para decirles, yo estuve en la romería de San Froilán y estos son los perdones de la romería. A la entrada de León hay una inmensa laguna, donde se lavan las guapas, porque feas no hay ninguna, resalada, dímelo, dímelo, resaladina, donde pierdes el amor, se fue a curva y no volvió. Son miles las personas que desde primera hora ya intentan acercarse a la Virgen del Camino, muchos caminando para buscar un buen sitio, para no perderse el desfile de pendones y de carros engalanados. Supongo que para llegar a este punto y poder verlo en primera fila ha habido que madrugar, ¿no? A madrugar, claro. Bueno, yo sí. ¿Suelen venir todos los años a verlos? Llevamos tres años viniendo. ¿Qué es lo que más les gusta? A estos los carros. Los carros y los pendones, ¿no? Exacto, lo que más me gusta. Y el señor este que está hablando por teléfono puede comentarle que le está entrevistando a la televisión. Sí, muy bonito. Estaba la televisión aquí enfocándome, es una cosa muy bonita. Va a salir la televisión. Esto de aquí hoy. ¿Qué es lo que más le gusta? Cuénteselo a él y a nosotros. Los pendones, los carros engalanados y estar un día tan maravilloso aquí en la Virgen del Camino. Sí, porque además está el día acompañando y como se completa la tradición, va uno a lo mejor a por alguna vez. Es la primera vez y es emocionante. Estoy maravillada. Es precioso. Queda mucho que ver, Avellana, San Froilán. Todo, todo. No me muevo de aquí. Muy bien. Vamos a hablar por aquí con más gente. Por ejemplo, nos acercamos aquí a esta señora, que además seguro que para ella es el primer año, con lo cual es más emocionante si cabe venir a la Virgen hoy, ¿no? Sí, es el primer año que vengo. Y soy de Baños de Cerrato, con gemida. ¿Sabes dónde está? En la Basílica. Ajá. ¿Y qué le parece? ¿Qué es lo que más le ha gustado, lo que ha visto? Solo he visto hasta ahora los pendones. A veces, cuando la gente ve la cámara, huye. Y sin embargo, estas señoras, curiosamente, dicen... Quiero comentar algo. ¿Qué les parece la romería de San Froilán? Ay, extraordinaria. Una cosa que se ve en pocas partes. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí además se mezcla, bueno, lo popular, pero también lo religioso, porque creo que la Virgen del Camino y también San Froilán, como santo, como patrón de la diócesis, pues la gente le tiene mucha devoción, ¿no? Hombre, claro. Pero es un día también emotivo para pedir cosas a la Virgen y a San Froilán. Sí. Y el día de mi gusto la novena, que le hemos seguido toda, y hemos venido a las nueve... No, a la misa de Goncieto, la novena. O sea, que han madrugado, entonces. Sí, 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 madrugamos, madrugamos. ¿Y qué pasa? ¿El día tiene entero? No, no, nos vamos para... Venimos a la misa y nos vamos luego para casa. ¿Viven aquí en la Virgen? No, vivimos en... Cerca de Astorga. Cerca de Astorga, en un pueblo que se llama Anistal y otro Castrillo de las Piedras. Bueno, pues aprovechamos también, para mandarle ese saludo a Anistal y a Castrillo de las Piedras. Que se animen a venir, porque esto es una maravilla entre los pendones y los carros y la Virgen, que es la que nos protege, encantado de la vida. Bueno, las avellanas no pueden faltar en la tradición. Oye, sé que tenéis mucho trabajo, pero no puede faltar la tradición. Se viene la Virgen de comprar avellanas, ¿no? Claro, por supuesto. Buenas, baratas y ricas. ¿Y dónde las traes vosotros? Nosotros todo del Bierzo, cariño. El Bierzo, buena tierra, tanto para las castañas como para las avellanas. Y luego la gente que hace pedir perdón, me parece, ¿no?, con el tema de las avellanas. Por supuesto, los perdones de San Freilán. Hoy, ¿qué es el día, por ejemplo, para el tema de la avellana? ¿Será el día de más venta, a lo mejor, a todo el año? Claro, por supuesto. San Freilán, la avellana, sobre todo. Es lo típico. ¿Hay castañas y avellanas? Las avellanas, que son los perdones, llaman. ¿Y la tradición es complicada, el porqué de lo de los perdones? Parece que uno a lo mejor se arrepiente de algo y lo hace regalando a los familiares, amigos, avellanas. Pues quizá, puede ser, puede ser que sí. Bueno, hay vendedores que no fallan ningún año. Todos los años te vemos en esta esquina con las avellanas, no solamente vendiendo, sino además partiéndolas para que la gente las pruebe. Sí, a todo el mundo. Yo doy a probar a todo el mundo. Cuéntanos, ¿y cómo se sabe cuándo la avellana es buena y cuándo no? Porque es tostada, es nueva. Tiene que estar tostadita, ¿no? Tostada. Gente que le gusta más tostada, ¿no? Claro, mira. Ahí se ve clara la diferencia. Esto es verde y esto se mete a tostar en el bombo, en la provena, los tostados. Bueno, y no puede faltar en la tradición el momento en el que se le toca un poquito las narices de Sanfroilán. Oye, ¿por qué le tocáis las narices a Sanfroilán? Ella se ríe. ¿Por qué le tocáis la nariz a Sanfroilán? No lo sé, no lo sé. Pero la tradición es... He dicho que toquen las narices, pero no lo sé la primera vez que vengo. ¿La tradición qué es? ¿Tocar la nariz y pedir un deseo? Ni idea. Por si acaso lo hacemos, ¿no? Sí. A ver, esta señora, ¿usted sabe por qué se le toca la nariz a Sanfroilán? Pues yo sé la historia, pero ahora mismo no te la voy a contar. Pero si se le pide, creo, un deseo. Un deseo sí, a Sanfroilán. Bueno, no podemos concluir nuestra presencia en Sanfroilán sin concluir también con la tradición de tocar todo lo que tiene que ver con Sanfroilán. Hasta tres veces le toca a la gente, le pide un deseo. Y ojalá que se nos cumpla y que podamos disfrutar de muchas ediciones de la romería de Sanfroilán. Todos somos de León, contentos de ser de aquí. Paso la vida llorando y suspirando, León, por ti. Paso la vida llorando y suspirando, León, por ti. Paso la vida llorando y suspirando, León, por ti. La fábrica de la piel y Slauto han patrocinado este reportaje. Y ahora les traigo planes para el fin de semana. Entre ellos, una feria que no se pueden perder, la Feria de Productos de León. Vamos a ver un adelante. Estarán en Maidani el fin de semana. La vigésimo tercera Feria de los Productos de León abre sus puertas hasta el próximo 12 de octubre y la 8 León también quiere llevártela a casa. El próximo sábado, a partir de las 10 y media de la noche y el domingo a la 1 y media y a las 5 y media de la tarde, no te pierdas el escaparate gastronómico más completo de la provincia, de la mano de Enmarrosa Posada y Dani Alfajeme. Especial Feria de los Productos de León el sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a la 1 y media y a las 5 y media de la tarde en la 8 León. Disfruta de la televisión en familia. Y otro plan para el fin de semana, la Feria Tradicional de Carmen es el 9 de octubre, este domingo. Ya saben que tendrán degustación gratuita de caldereta de cordero, entre otras cosas como, por ejemplo, talleres artesanos y exhibición de pendones leoneses. Bueno, pues nuestra semana está llegando a su fin, ya es viernes, estamos terminando 8 Magazine León, pero ya saben que el fin de semana tenemos 8 Magazine Extra, así que vamos a ver qué nos cuenta Dani Alfajeme. Cuéntanos qué planes, bueno, qué contenido tenemos este fin de semana y desde dónde vais a hacer el programa. Pues eso es, muy buenas noches. En nuestro 8 Magazine Extra del fin de semana vamos a tratar, por ejemplo, mañana sábado estaremos en el aniversario de Osiris, hablaremos del Atlético de Madrid, nos centraremos con establecimientos que se acaban de inaugurar, como la despensa en el Polígono 10 y también hablaremos de las bodas que hace Media Planet. El domingo nos centraremos en la Feria de Productos de León, que también vamos a tener un especial por nuestra parte. Estaremos con Cocianda en este programa de Tilico, en el que cocinamos en las casas y charlaremos, o mejor dicho, conoceremos más sobre el lugar donde estamos grabando nuestro programa, que es el Entre Calles, una obra de Ingenova. Esto es una parte de lo que tenemos en 8 Magazine Extra este fin de semana, a partir de las 9 de la noche. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues ese es el contenido para este fin de semana. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, ya saben, como siempre, a las 9 y media. ¡Gracias!